Soy Celina Rodríguez, qué tiempos tan emocionantes estamos viviendo ya a una semana de las elecciones presidenciales, sin duda, pues de las más interesantes que hemos tenido en muchos, muchos años aquí en Estados Unidos. Estoy con Liz Oviedo, ella es la directora del diseño de la boleta electoral que hemos recibido y que espero que ya haya llenado. Liz, platícanos, hay mucho movimiento hoy aquí en el registro electoral, bueno, siempre tienen desde hace meses, pero, ¿qué es lo que están haciendo estas personas aquí? Bueno, las personas detrás de mí están ya aplanando las boletas de las personas que votaron temprano. Hemos recibido ya más de 220 mil boletas de las personas que nos enviaron su boleta por correo. O sea, el voto temprano. Sí, así es. Esas personas enviaron ese sobre y ya se verificaron las firmas y están ahora extrayendo las boletas. Esto y podemos enfocarlos así de lejos para no distraerlos. Por favor, Yael, Yael es una persona joven que trabaja aquí. Es muy emocionante ver a las nuevas generaciones participando. Liz, tú llevas también aquí muchos años. En fin, estos 220 mil personas que ya han votado, yo ya traigo mi voto, lo voy a depositar en unos momentos. Estas 220 mil personas son más en relación con otras elecciones. ¿Cómo andan los números para tener una idea? Es un poco menos. En el 2020, para esta fecha, ya teníamos un poquito más, pero teníamos eso de la pandemia. Ahora, la primera semana estuvimos súper ocupados. Mucha gente votó temprano y mucha gente ahora se está esperando a votar a último momento. Claro, claro. Yo siempre lo hacía. Me gustaba mucho ir el mero día de la elección cuando Diego, mi hijo, estaba pequeño y salíamos con nuestra calcomanía, ¿verdad? Pero ahora dije, bueno, va a ser un día muy ocupado a nivel de periodismo. Así es que, por favor, si tú piensas que no alcanzas a ir a votar el próximo 5 de noviembre, es muy importante que lo hagas desde ya. ¿Hay ya los 26 centros que están abiertos hasta las 6 de la tarde? Platícanos. Sí, ya se abrieron esos 26. Vamos a abrir 80 más este sábado de 9 a 5 de la tarde. Algunos van a abrir hasta las 6 de la tarde. Puede acudir a cualquiera de esos centros, votar temprano o votar el mismo día de la elección, que es desde 7 de la mañana a 8 de la noche. Estos centros van a proporcionar ayuda bilingüe, las máquinas de pantalla táctil, boletas de papel y, en fin, muchos servicios para toda la gente que hable español. Así es que recuerda, sal y vota. Es muy importante ejercer la democracia y tu voto es importantísimo. Gracias Liz Oviedo, directora del diseño de la boleta electoral que hemos recibido. Soy Selena Rodríguez en el registro electoral a una semana de las elecciones presidenciales. Sal y envíte tu voto. Sal y envíte tu voto.